TITULARES HORA 13 NOTICIAS Calí alerta sobre los líos en los que se pueden meter quienes pierden su cédula. Crecen las denuncias por casos de suplantación. En el país se han identificado 32 tipos de drogas sintéticas, de 800 que circulan en el mundo. Alertan sobre efectos de medicación desmedida en niños con problemas psiquiátricos. En la adultez puede generar graves secuelas. La quinta fue la vencida. El mundo del atletismo feliz con reconocimiento a la antioqueña Caterina Ibargüen como la mejor entre los mejores. A puerta cerrada, Medellín tuvo amistoso con Río Negro. Equipo rojo en buena forma para la final. En la fiesta de la final, el tumbao poderoso se suma a la colección de canciones del cuadro rojo. En nuestro postre, consejos de un veterinario para manejar el estrés que produce la pólvora en nuestras mascotas. Francisco de Asís nos invita a vivir una aventura en el pesebre. Conozcan las obras de los Picassos del futuro y prográmense con el Festival Coral de Villancicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!